Música Nos encontramos en el puesto de artesanía de la Cuesta del Obispo porque acá se venden por supuesto todos los productos regionales y bien ahora se largó un poquito la lluvia, vamos a ver si podemos hablar con algunos de los vendedores que tienen todos estos productos que yo ya me estuve surtiendo de algunos para poder llevar tienen un excelente precio, hola como estas? ¿Cómo te llamas? Adriana me llamo Bueno Adriana, ¿cómo estás? Contanos un poco qué es lo que más se vende acá bueno acá ahí están todas las especias, pero ¿cuáles son las que son propias de acá? Las propias de acá son todas las que ves acá, son todas las que gente cosecha acá en la zona y vive de eso, venden los productos, el pimentón por ejemplo es el típico de Payogasta el lugar donde nosotros vivimos, que es de 10 kilómetros antes de Cachi Estamos a 10 kilómetros antes de Cachi, entonces el pimentón yo te cuento que yo me llevé un pimentón, ¿qué es lo que más lleva la gente? El pimentón, el comino, pimentón ahumado, el páprica que es el pimentón picante los ajíces, eso es lo que más lleva la gente Claro, porque esos son con los productos que ellos cocinan todas las comidas típicas que son acá de Salta por supuesto y bueno, eso es lo que lleva la gente también para poder saborizar sus comidas vamos a seguir viendo qué más hay acá porque también acá hay otras acá yo estaba viendo que, ¿cómo se llamaba este? ahí se nos va la chica, pochoclo de fideos miren chicos, esto es pochoclo de fideos tenemos pochoclo de quinoa quinoa y este es un maíz de maíz que es maíz favorizado, maíz tostado salado tenés el maíz tostado salado acá que se come mucho también con las picaditas la cervecita, que es el maíz tostado salado eso es lo que más se come acá entonces con la cervecita, maíz tostado ¿y esto? es pochoclo de fideos que es una masa de una pasta, como es el fideos y se lo hace al horno ahí tienen, pochoclo de fideos y estas barritas de... son barritas cereales después tenés las chancaquitas, que son barritas azucaradas que ya vienen todas fraccionadas después tenés el caramelo de miel de caña caramelo de jengibre, caramelo de coca después tiene toda la variedad de crema la crema de jarilla, que es típico de acá de la zona que es una crema que se lo hace acá en la zona que es buena para los dolores musculares, articulares, calambres para todos bueno, perfecto muchas gracias entonces acá nos estuvo contando un poco sobre todos los productos regionales que tienen todo cosechado de acá, señoras y señores bueno, nosotros nos vamos porque tenemos que seguir camino ahora se largó un poquito la lluvia pero vamos a seguir porque nos vamos a Cachi a seguir mostrándoles más de Salta la Linda Un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.